Buenos días, querida comunidad. Bien, una vez más en el micro parroquial estamos compartiendo este tiempo tan especial de encuentro con la Palabra de Dios, como se nos invitaba el fin de semana pasado. Recordarles que en estos días hay celebración de la Palabra con la distribución de la Eucaristía a las 17 y media de la mañana, previo rezo del Rosario. Mañana jueves la Adoración al Santísimo, como todos los jueves en San José Obrero, 19 y 30, 20 y 30, con reflexiones, con cantos. Y el día viernes, de 1 a 19 y 30 horas, la Adoración del Santísimo en el altar del Corazón de Jesús para poder estar a solas con Jesús, poder orar, poder estar en ese verdadero encuentro con Él. Recordar las misas del fin de semana. Seguimos con los horarios del mes de enero, 18 y 30 horas San Carlos Norte y 20 horas San Carlos Centro en la parroquia y día domingo, 8 y media y 20 y 30 en la parroquia San Carlos Borromeo. Este domingo, recordar a todos los matrimonios que en el mes de enero cumplieron aniversarios de casados, que vamos a hacer la bendición para todos ellos, renovar las promesas matrimoniales, así que están todos invitados a participar. Y para finalizar, bueno, el Evangelio del próximo domingo nos prepara la Palabra de Dios, también para siempre tener esa necesidad de Jesús, así como grandes multitudes de distintos lugares se acercaban al Señor Jesús para escuchar, Jesús desde la montaña se sienta y comienza a enseñar, nos deja las parábolas, especialmente dentro de las parábolas, una gran enseñanza que son las bienaventuranzas. Así que es un plan de vida para cada uno de nosotros como cristianos y llevarlos adelante. Muchas bendiciones y será hasta la semana que viene.